Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas. Este programa que ya hace 13 años que hacemos con ustedes en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, y en nuestra versión audiovisual en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlam. Un placer volver a recibirlos como cada domingo bien temprano que nos hacen compañía y hoy con estos programas especiales que nos gusta decir a nosotros porque no los anclamos a una única carrera, sino que las interviene y las traspasa un poco a todas. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y muy importante que es el de la tutoría universitaria. Si nunca escuchaste hablar de ellos, yo creo que sí, pero si nunca escuchaste hablar de que es una tutoría universitaria, seguramente vamos a poder informarte acerca de los sí, los no, o por ahí preconceptos que tenemos acerca de lo que es una tutoría universitaria y realmente lo que es. Así que vamos a estar hablando de este tema que es muy interesante a partir de la experiencia, obviamente, y la espartida de nuestros invitados de diferentes partes del mundo y desde su accionar y desde su espartida. Así que quédate ahí que en un minutito empezamos a presentar a nuestros invitados del día. Antes, como siempre, te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde estés, pones play y nos escuchas en vivo. Y si no, como a mí me gusta decir, después on demand, cuando quieras, en la tranquilidad de tu casa, cuantas veces quieras y el día que quieras, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlam y allí tenés acceso a todos los programas del ciclo 2024 y de los ciclos anteriores también con las diferentes temáticas. Saludo a todo el equipo de integrados, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que hace 13 años estemos con ustedes en este espacio. Mi nombre es Florencia Romano y ya paso a presentarte hoy a nuestros invitados para hablar de este tema tan importante que hemos elegido para el especial de este año que tiene que ver con las tutorías universitarias. Vamos a empezar a recibirlos, si les parece, a ellos que son los que saben. Desde también nuestro país, desde Argentina, recibimos a Florencia Daura, es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Dirección de Centros Educativos y licenciada en Psicopedagogía. Es investigadora adjunta del CONICET Universidad Austral, docente titular de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, donde se desempeña como secretaria de Investigación y directora del Doctorado en Educación. Brinda asesoramientos a instituciones de nivel medio y universitario, privados y estatales, vinculadas al efecto del desarrollo de virtudes y habilidades socioemocionales en el rendimiento y en la permanencia de los estudiantes. Es autora de numerosos artículos en medios de prensa, capítulos de libros, y obviamente es un placer para nosotros que hoy estés con nosotros. Florencia, un placer recibirte, bienvenida. Igualmente, gracias Florencia y a mis colegas, que es un gusto conocerlos hoy también y compartir este espacio. Muchísimas gracias Florencia, un placer que estés con nosotros. Vamos a recibir desde México a otra Florencia, a Florencia Urbina Barrera. Es doctora y magíster del Centro de Estudios Antropológicos de México. Es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha sido profesora invitada en más de 15 programas de educación superior, tanto en México como en el extranjero, y asimismo ha sido tutora de estudiantes de la licenciatura, de la maestría y del doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es coautora de diferentes artículos, entre ellos Implementación y Retos de la Tutoría Integral, Indicadoras y Percepción de Estudiantes en tres universidades del norte de México. Flor, yo te dije Florencia, pero tú me corregirás si es Flor únicamente, así que bienvenida. Muchas gracias, de verdad que un honor y un placer estar en esta mesa. Y mi nombre es Flor. Bien, ahí está. Entonces allí nos vamos diferenciando. Muchísimas gracias Flor por estar. Vamos a recibir también desde Ecuador a Dionisio Vitalio Ponsa Ruiz. Es doctor en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Es profesor investigador de la Universidad Regional Autónoma de los Andes en Ecuador. Y es coautor de diferentes artículos sobre la temática, entre ellos Modelo de Gestión de Tutorías para la Contribución de la Formación Profesional de los Estudiantes de Derecho en la Universidad Regional Autónoma de los Andes en Quevedo. Dionisio, un placer recibirlo. Muy buenos días. El placer es mío. Totalmente honrado de estar con ustedes. Voy navegando en aguas muy buenas, en aguas que si se ponen profundas sé que estoy bien acompañado. Gracias Dionisio, un placer para nosotros. Y desde México recibimos a Rocío Calderón García. Es doctora en Cooperación y Bienestar Social, maestra en Gestión de la Ciencia e Innovación Tecnológica, experta en Cultura Científica y Divulgación, miembro de la Academia Jalisciencia de Ciencia del Sistema Nacional de Investigadores y del Instituto Mexicano de Gestión de la Ciencia e Innovación Tecnológica. Es profesora e investigadora adscrita al Departamento de Estudios Internacional del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y es autora, entre otros artículos, de la percepción docente sobre las tutorías en el contexto del COVID-19. Rocío, un placer recibirte. Gracias por su confianza y quedo a la orden. Muchísimas gracias, un placer para nosotros que estén. Bueno, vamos a hablar de este tema muy interesante en principio para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces uno habla de tutorías y enseguida quizás lo vincula con una única materia y el decir, bueno, voy a un apoyo para tal situación de esta materia en particular. Pero en realidad, cuando hablamos de estos sistemas de tutoría, estamos hablando justamente de un programa, de un sistema muchísimo más amplio que contempla el acompañamiento integral de ese estudiante, de ese alumno, en su trayectoria y en su recorrido por la vida académica que excede muchas veces una materia en particular, sino que tiene que ver también con su integralidad como persona, me sale decirlo así, ¿no? Y acerca de todos los cambios que uno va sufriendo cuando muchas veces pasa, sobre todo en los primeros años de esa adolescencia, a la vida universitaria y a tener que manejar muchísimas otras cosas. Y también en etapas avanzadas, ¿no? Cuando es momento de empezar a culminar la carrera, cuando es momento de empezar a enfrentarse con un ámbito laboral, y bueno, y todos los retos y desafíos que eso conlleva. Yo lo expliqué así, muy sintéticamente, pero sin duda los que saben van a poder aportar a esto muchísimo más. Florencia, ahora, si te parece, comienzo con vos para que nos cuentes y le cuentes a nuestro público. Cuando hablamos de un programa, de un sistema de tutorías a nivel universitario, ¿cuál es la importancia de lo que estamos hablando y por qué es tan importante que se ofrezcan estos programas? Bueno, hoy en día es fundamental que la universidad lo ofrezca, ¿no? Por distintos motivos. Por un lado, y vos algo, Flor, lo anticipaste para dar el acompañamiento que el alumno necesita para ingresar, ¿no? El ingreso a la universidad conlleva una multiplicidad de cambios a los cuales los chicos, las chicas, no siempre están preparados a nivel, no solo académico, sino también a nivel personal, los exige afrontar muchísimos nuevos desafíos para los cuales no están preparados. Eso sin hablar del desarraigo que muchos chicos tienen que vivir por el hecho de que para poder ingresar al nivel universitario tienen que trasladarse de su lugar de residencia, alejarse de su familia. Y eso les implica, bueno, tener que adaptarse también a un nuevo grupo social, ¿no? Pero también porque hay mucha evidencia que muestra cómo ese acompañamiento que ayuda a dar a los alumnos, a las alumnas una formación integral, los va preparando para conocerse, cada vez más autoconocerse, para adaptarse a las exigencias propias del nivel y para también ir desarrollando su proyecto de vida, consolidando el proyecto de vida. Y esto uno podría pensar es una verdad de perogruyo, porque uno puede presuponer o mal presuponer que los estudiantes al llegar al nivel universitario tienen muchas cuestiones ya resueltas, y en realidad no, ¿no? Y para poder afrontarse a todos esos desafíos necesitan tener un horizonte, ¿no? Alguien que les vaya mostrando el camino hacia el cual pueden dirigirse. Y para eso también es muy importante que cada universidad diseñe un plan estratégico en relación a cómo piensa ese sistema tutorial, cómo ese sistema tutorial responde a las necesidades que cada institución tiene en vistas al perfil de alumno que quiere formar. Obviamente también contemplando las necesidades particulares de los alumnos, que son muy distintas según el contexto en el que están. Y una vez aclaradas esas necesidades, será también muy importante que se consideren los objetivos que se pretenden alcanzar a través de ese sistema tutorial. Esos dos puntos iniciales, necesidades y objetivos, son los que luego dan el puntapié para ir pensando en otros elementos, que yo los llamo así, que tienen que formar parte de ese sistema tutorial, ¿no? Y que van a hacer que, por ende, cada sistema tutorial sea tal vez, tenga puntos en común entre una universidad y otra, y puntos distintos, pero que responden a la particularidad de la institución en donde ese sistema está inserto, ¿no? No sé si con esto, Flor, te respondo. Perfecto. Y ya me fui anotando muchísimas cosas para poder seguir conversando. Pero esto que decís es muy interesante, Florencia, que tiene que ver con, obviamente, atendemos la particularidad de cada estudiante, estudianta, esto que contás del desarraigo, ¿no? Que es muy importante, porque hay veces que uno está acostumbrado, hablo por mí, a ver, chicos, que si bien vienen de un viaje extenso, quizás en un transporte público o demás, están en su casa habitualmente. Pero hay muchos estudiantes de provincia que tienen que dejar muchísimos kilómetros o se trasladan a otra provincia, ¿por qué no? Otro país también, ¿no? Y esa cuestión es algo muy importante a tener en cuenta. Y muy interesante esto que decía Florencia recién, que más allá de atender las particularidades, sí podemos ir marcando algún rasgo general, ¿no? De las tutorías, Flor, a ver si querés ir abordando ese tema como para poder, a Flor Urbina le digo, a ver si podemos ir estableciendo alguna característica que sea, digamos, que unifique a alguna práctica de la tutoría. Más allá de atender las particularidades, ¿qué cosas deberíamos siempre tener en cuenta a la hora de ofrecer un programa de tutorías dentro de una institución? Bueno, yo me sumo a lo que comentaba nuestra colega Florencia Gaura, en el sentido de que la universidad del siglo XXI, la universidad como concepto, es una universidad incluyente. Creo que todos nosotros generacionalmente conocimos otro modelo de universidad, en donde la universidad era para quienes teníamos condiciones para verdaderamente acudir, ¿no? Y creo que no podemos obviar esto, o sea, no podemos negarlo. Y actualmente, siglo XXI, la universidad, como conceptualmente hablando, ha insistido, ha empujado a que nuevos sectores, nuevos estratos de la sociedad tengan cabida en la universidad. Por lo tanto, esto ha llevado a la exigencia de estos programas institucionales de tutoría, porque vamos a tener jóvenes o no tan jóvenes, no importa, que acceden a la universidad y que realmente es su primera inmersión en este espacio. Y no solamente de ellos, sino, por ejemplo, en el caso de México, y que se ha conocido, podemos conversar también más sobre esto. En muchos casos, aún tenemos población en las universidades que es la primera generación de la familia que acude a la universidad, ¿sí? Que no son los hijos del licenciado, del médico, del ingeniero. No, ellos son la primera generación. Entonces, esto nos plantea el reto de la tutoría. No hay, en su entorno inmediato, en su entorno privado o doméstico, no hay quien comparta esa experiencia, que le diga mirarle así. Voy a poner un ejemplo muy simple y con eso invito a la conversación con los colegas. Hay estudiantes que le dices, oye, es que ese problema que me estás comentando, lo ideal es que lo plantees en el consejo técnico de la universidad, para que sea el consejo técnico quien dé resolución. Y la inmensa mayoría de los estudiantes no saben qué es el consejo técnico. O sea, nunca habían escuchado esto, les inspira miedo. Entonces, pongo esto sobre la lista. Se volvió necesario e indispensable el programa de tutoría. Interesantísimo esto que trae esa colación, Flor, porque justamente, y aquí, antes de darle la palabra a Rocío y a Dionisio, hago también una salvedad acerca de nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza, que tiene un nivel de egresados, donde gran porcentaje es primera generación de estudiantes universitarios en las familias. Esto mismo que dice Flor. Entonces, quizás no es que puedan consultar o evacuar dudas luego en el núcleo y en el ámbito familiar, o con un tío, con una tía, o con la mamá o el papá, porque es la primera vez que alguien de la familia llega a un estudio universitario, ¿no? Entonces, qué importante estos programas de tutoría que puedan justamente, como dice Flor, desde poder, digamos, explicar dónde está ediliciamente muchas veces ubicadas las cosas dentro de la universidad, como saber también en qué sector evacuar ciertas dudas, con quién poder conversar determinadas otras, ¿no? Y sobre todo el sentir este acompañamiento, que no es una tarea que no va a poder hacerse, sino que justamente con este acompañamiento y este respaldo de parte de la institución, el alumno puede llegar a su recibimiento y a su egreso, que es lo que buscamos todos los que estamos como docentes también dentro de la universidad. Rocío, ya te doy la palabra para que puedas seguir aportando sobre esta temática, pero antes le cuento a nuestros invitados y a nuestros oyentes, que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde estés, pones play en nuestro navegador y nos escuchás. Y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp. El resto de nuestras redes, Instagram, Facebook y X o Twitter, como la quieras seguir llamando, nos buscas como Integrado CRU y obviamente nos podés dejar allí tus comentarios, tus mensajes, sugerencias de temas que podamos abordar en los próximos programas y que sean del interés de cada uno de ustedes. Hoy estamos conversando en nuestro programa especial acerca de la tutoría universitaria, este tema tan importante que demanda mucha atención y que demanda sobre todo de una decisión de las instituciones para generar estos programas de tutoría en la educación superior, como este conjunto de acciones que nos estaban contando nuestros invitados, que contribuyen a la calidad, al acompañamiento del alumno en su transitar por el estudio y también preparándolo para su ámbito laboral cuando esté a punto de egresar. Rocío, continúo la charla con lo que quieres agregar de lo que estamos conversando y luego Dionisio te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Como ya lo han relatado las compañeras que me antecedieron al uso de la voz, es importante que las instituciones de educación superior contemos con un plan integral de tutorías que brinde ese acompañamiento, como tú ya bien lo has relatado, que nos ayude a poder dar una respuesta desde el ingreso, la trayectoria y el egreso. Al mismo tiempo, contemplar en las dimensiones académicas que tienen que ver con los conocimientos disciplinares y metodológicos, pero también de los problemas psicoafectivos que se puedan tener tomando en cuenta las líneas de inclusión. Nosotros en los campus universitarios, pues también tenemos estudiantes que de alguna manera necesitan de apoyo especial que nosotros debemos brindar, como acceso a material en braille o tener las rampas adecuadas para su movilidad. Por otro lado, también el uso de actividades lúdicas, que eso también fortalece la formación integral y que con ello se puede dar una respuesta más acertada en procesos de formación para la vida. No solamente en la trayectoria académica para ubicar en lo que corresponde a la empleabilidad, sino también formarlos en comunidad, ¿verdad? En un ambiente sano, donde ellos puedan desenvolverse y puedan transitar y llevar también estos conocimientos al seno de su comunidad y de su propia familia. Entonces, bueno, estos temas que ahora nos invitas son estratégicos para evitar la deserción tan marcada que sufrimos posterior a la pandemia, donde pues hubo como un desajuste psicoemocional de estudiantes y de profesores, que no somos ajenos de tener alguna problemática de alguna depresión o enfermedades crónicosistémicas que necesitan también ser atendidos. Entonces, en los programas de tutoría se convierten en esta alianza donde nosotros podemos dar estos procesos de acompañamiento junto con las áreas psicopedagógicas de nuestras instituciones para poder apoyar al estudiante y que tenga acciones que le permitan llevar procesos asertivos en lo que corresponde a su trayectoria profesional. Interesantísimo, Rocío, esto que incorporás que tiene que ver con la pandemia, con el COVID-19, ¿no? Y ya es casi una frase hecha desde hace unos años, el de vamos a ir viendo los efectos de la pandemia en un tiempo, bueno, y ese tiempo cada vez va llegando y se hace cada vez más codo a codo, ¿no? Y realmente fue un hecho tan disruptivo que al día de hoy estamos acompañando, sin duda, desde diferentes lugares en el que cada uno le toca estar, a lo que ha dejado, ¿no? Este proceso de la pandemia, el aislamiento, el no poder continuar con la vida como la teníamos, digamos, normalizada. Y sin duda hoy la gente de tutorías hace un acompañamiento incomiable en ese sentido, también en muchos de estos aspectos psicosocio-afectivos que contás, ¿eh? Vamos a retomar este tema en un ratito. Dionisio, me gustaría darte la palabra también desde este lado también, ¿no? Desde lo psicoemocional, lo psicoafectivo, acerca de la importancia del programa de tutorías. Bueno, coincido con las cuestiones que han ido planteando. Me parece también que por ahí se va escapando la relación tutor-alumno que pesa tanto en este fenómeno, porque si bien han caracterizado el tema de la intención que tiene la tutoría, unos actores deben llevarla a la práctica. Entonces, yo muchas veces veo que determinadas ideas, incluso políticas, hasta el nivel de planteamientos estratégicos entre una universidad con respecto a la tutoría, después se fractura cuando en la práctica hay que concretar esa relación tutor-estudiantes. Entonces, uno de los elementos que creo que también debe ser considerado con fuerza es el tema de la preparación de los tutores. Porque el peso y la responsabilidad que tiene un tutor rebasa más allá de la concepción tradicional, en la cual el tutor tiene un encargo administrativo y desde ese encargo administrativo muchas veces tengo la experiencia de Colombia, Perú y el Ecuador. Muchas veces veo que en programas incluso doctorales se convierte en un individuo que recibe materiales que le entrega a ese estudiante asignado y no trabaja la orientación del proceso de crecimiento de ese alumno, el proyecto de vida, la construcción de una proyección de desarrollo en ese estudiante. Ahí hay un punto fundamental. ¿Qué capacidad tienen nuestros tutores para determinar el estadio actual de esos estudiantes? Las necesidades que ustedes mencionaban antes, que pueden estar desde el punto de vista efectivo, en qué medida está ubicado en un contexto que para él es favorable o no, en qué medida está atravesando un tránsito temporal de la universidad, como puede ser el primer año o el paso de asignaturas básicas a asignaturas profesionalizantes, que ahí comienzan a aparecer determinadas rupturas en el proceso de formación. Nosotros tenemos, por ejemplo, estudiantes que son muy brillantes en el colegio, llegan hasta el bachillerato, en lo que constituyen generalidades, pero cuando asumen una carrera, en el momento en el que se produce el tránsito de las asignaturas generales a asignaturas profesionalizantes, donde el dominio procedimental metodológico se le convierte en una exigencia superior, en ese momento muchos de esos estudiantes reciben un impacto y no están en condiciones de seguir por sí solos. Entonces, ahí el tutor tiene que ejercer una función, yo diría, que definitoria en la vida de ese estudiante, porque ustedes lo decían antes, van cambiando de desafíos. Esa, a mí me parece que es una lista también interesante a conversar, porque muchas veces queda el peso solo en, contamos con el programa, sí, el programa atiende a los estudiantes, sí, está proyectado para atender a los estudiantes, pero ¿en qué medida el programa trabajó la variable docente? Por ahí mi primer comentario. Sí, sumamente interesante esto que trae esa colación, Dionisio, de la relación del tutor-alumno, de la preparación, obviamente, de los tutores para poder detectar en estas conversaciones, ¿no?, con los estudiantes, justamente, todas estas variables de las que estamos conversando. Sumamente interesante. Florencia, Laura, te doy la palabra. Sí, es súper interesante lo que comenta Dionisio, porque es así, ¿no? Yo creo que el sistema tutorial no puede responder a esas necesidades o los objetivos que se planteen si no tiene un claustro docente que pueda responder, ¿no?, también a las necesidades de los alumnos. Y a raíz de eso, en la universidad en la que estoy, como se comenzó a detectar que había docentes que tal vez se le asignaba, ¿no?, determinada cantidad de alumnos a seguir en la tutoría, los docentes con total sinceridad, ¿no?, transmitían su debilidad de no poder contar con la formación suficiente como para atender a todas las problemáticas que llegaban al espacio de la tutoría, a la entrevista. En nuestra universidad se llevan a cabo distintas, abro un paréntesis, tipos de tutoría, una de esos tipos de tutoría es la personalizada, ¿no?, que es del docente con el alumno. Y entonces, a raíz de esta problemática que surgió, se empezaron a pensar distintos espacios de formación para el claustro docente. Por un lado se armó, se diseñó, y se empezó a dictar un curso que fue cambiando en su modalidad de enseñanza y en los contenidos que se iban abordando a través de ese curso y que estaba dirigido a aquellos docentes que se iniciaban en el rol de tutor y aquellos, y tenía el curso a su vez otra fase, por decirlo así, dirigido a aquellos otros docentes que contaban con mayor expertise, ¿no?, en la tarea de tutorear. Y por otra parte, ese espacio de formación se empezó a complementar con unas charlas a expertos, a manera de charlas TED, que eran convocados para abordar problemáticas que son comunes en el espacio de tutoría, ¿no?, desde problemas, así que uno dice, bueno, soy, por ejemplo, contador, se me presenta un alumno que en el espacio de tutoría individual me expresa que tiene un problema en el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer ante esa realidad? Entonces, en ese espacio de charlas a manera TED se empezaron a abordar problemáticas así muy puntuales que fueron muy bien recibidas, ¿no?, porque por la formación que daban y por la dinámica, no eran charlas muy dinámicas, entonces de esa manera se empezó a atender a la población de los docentes, ¿no?, en consonancia con el acompañamiento que se iba dando a los alumnos. Muy interesante esto que decís, Florencia, y sobre todo también pienso en ir de alguna manera cuantificando y tomando registro de cada una de estas intervenciones como para poder también después ver, bueno, cómo se hace el seguimiento de ese alumno, cuántos chicos han pasado por el programa de tutorías, cuántos se han resuelto favorablemente su consulta, ¿no?, cuántos han podido llegar a un egreso, cuántos no. Digo, la tarea es paso por paso y minuto a minuto en cada una de las acciones que ejerce en esta relación tutor-alumno que comentaba Dionisio. Flor Urbina, te doy la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, este tópico que se ha planteado es, yo creo que, el tópico que vuelve conflictivo el manejo de la tutoría. A ver, quiero ser un poquito más minuciosa para ser más clara. Efectivamente, por una parte, el profesorado, al recibir las asignaciones de las tutorías, lleva un implícito de una mayor carga de trabajo. Entonces, dices, bueno, yo voy al cubículo a trabajar un rato, a leer, a preparar mi clase, a revisar los textos de los estudiantes, lo que sea, pero resulta de que los estudiantes saben que estás en el cubículo y llegan a pedirte una tutoría. Que lo mismo puede ser verdaderamente una tutoría de alguna clase, de un libro, pero también son esto otro que ya comentaba la colega, Florencia Laura, en donde puede ser una tutoría meramente personal afectiva. La alumna viene llorando porque es su novio, no sé qué. Entonces, de pronto, tú dices, ¿cómo le digo que se vaya? Si veo que la muchacha está llorando y yo tengo que acabar de leer este trabajo. Entonces, hay una sobrecarga. Y también, ¿qué tan idónea soy yo la persona para escuchar sus temas sentimentales? Entonces, ahí es donde la tutoría nos sigue planteando un gran reto, un espacio de oportunidad que llamamos a todo esto, para que las instancias universitarias sigan generando los espacios adecuados para turnar estas problemáticas, ¿no? Para decir, mira, escuchas al estudiante y definitivamente dices, yo creo que el departamento del área de psicología son quienes están listos para agendarte tu cita el día de mañana o cuando haya algo, ¿no? Lo cual nuevamente abre otro problema, porque si el estudiante está en una crisis en ese momento y tú la vas a remitir para cuando... Entonces, bueno, ahí tenemos un gran hueco, como ya se ha mencionado, que además, repito, incide en la sobrecarga del profesorado y que además, yo recuerdo en alguna ocasión, yo fui antropóloga y me asignan estudiantes de contabilidad. Entonces, yo... Era bastante complejo, ¿no? Pero estábamos cumpliendo ahí a todos los frentes. Pero en este ámbito yo quiero, y no quiero dejarlo pasar, porque creo que no podemos también dar solo la cara más positiva de las tutorías, ¿no? También llegamos a tener líneas muy finas entre una especie de paternalismo, ¿no? En donde ya los tutores ahora son como el consejero de cabecera del estudiante y lo defienden a capa y espada o lo que sea, hasta el hecho de que ya el estudiante ahora se reúnen en el centro de la ciudad a tomar un café, le acompañan a hacer sus compras. Entonces, ahí hay una línea también que se va desdibujando, que se nos va eliminando, ¿no? Y los casos más extremos en donde ya las relaciones pues se vuelven demasiado difíciles, como el caso del hostigamiento, la postosexual o la violencia de diversos índoles. Entonces, efectivamente, creo que ha sido muy acentado el comentario tanto de Florencia D'Aura como de nuestro compañero Dionisio al decir, bueno, aquí la relación ya interpersonal entre el tutor y el tutorando abren nuevos retos, ¿no? Lo dejo ahí para no monopolizar. Muy interesante, Flor, esto que planteas, ¿no? Esta delgada línea que a veces es difícil mantener en equilibrio, ¿no? O que justamente debe estar la expertise para poder mantenerla dentro del ámbito que debe suceder. Dionisio, te doy la palabra. Sí, bueno, hay un asunto aquí. ¿Cómo la universidad mira la práctica de la tutoría? A colación con lo que Flor decía. ¿Por qué? Porque esta formación del tutor y su actuación en el contexto universitario es la expresión de la visión que tiene la universidad de la transformación social con los estudios universitarios. Es decir, eso no se puede obviar nunca. Ahí detrás de la actuación de un tutor está la manera en que la universidad ha mirado ese proceso. Y ahí aparece otro elemento que a mi juicio es muy, muy, muy importante. ¿En qué medida los procesos de tutoría se convierten en fuente de información para la universidad? Voy a poner un pequeño ejemplo. Yo pude observar en la conducción del proceso académico, en la extensión donde yo actúo como coordinador de la parte académica, yo pude observar una serie de elementos desde el punto de vista de los dominios profesionales como docentes, porque también tenemos el problema en Latinoamérica de que todos nuestros profesores universitarios no tienen una formación docente. Y observé en ellos el problema puntual de trabajar las dinámicas, por ejemplo, en la tutoría de titulación de redacción científica. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Esta mirada al proceso de tutoría también me conduce a reconfigurar mis procesos de acompañamiento al claustro docente, porque yo me doy cuenta de en qué o en cuál aspecto mis docentes no son competentes para asumir un reto tan grande como la tutoría. Porque a veces el estudiante tiene desarrollado todo su trabajo, pero un docente con problemas en la redacción científica le hace que imprima cinco o seis veces un mismo informe final de test. Y ahí ya el problema no tiene que ver con el proceso diseñado para la tutoría de titulación, por poner un ejemplo. Tiene que ver con competencias de ese profesor para cerrar un ciclo formativo. Entonces, miren un elemento que aparentemente pudiera ser de la ejecución diaria, cómo le aporta a la gerencia universitaria información en torno a otros procesos que tiene que solidificar. Porque la aspiración de tener una tutoría de excelencia tiene que estar respaldado por actores de excelencia en el proceso. Si no, tenemos el asunto fracturado. Totalmente, Dionisio. Ya te doy la palabra a Florencia Daura. Antes le cuento a nuestros oyentes y a nuestros invitados que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar Hoy estamos conversando con la gente de nuestros invitados del día, mejor dicho, sobre las tutorías universitarias. Sobre este programa de tutorías que yo me voy a tomar un minutito para contarles que a todos nuestros oyentes, que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su programa de tutorías cuyo proyecto es para acompañar al estudiante durante todo su recorrido académico. Es una acción de apoyo y asesoramiento didáctico curricular y psicopedagógico hacia los y las estudiantes que busca favorecer su calidad de aprendizaje, potenciar su desarrollo formativo y mejorar las relaciones y acciones de su inserción e integración en la vida académica. La tutoría, obviamente, es gratuita para todos los que sean estudiantes del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y para recibirla, o si querés estar interesado o querés saber de qué se trata, podés escribir a tutorías sociales arroba unlan.edu.ar tutorías sociales arroba unlan.edu.ar Dicho esto, seguimos conversando sobre estos tópicos tan interesantes que han ido apareciendo. La preparación de los tutores, el acompañamiento psicoafectivo, la relación del tutor-alumno y esto último que incorporaba también Dionisio, que tiene que ver también con cómo la institución percibe también a lo que puede trabajar con ese futuro estudiante acerca de la información que le dé en el espacio de tutorías de cada uno de ellos. Florencia, te doy la palabra. Sí, al escucharlos, me surgían dos cuestiones que también son importantísimas en el espacio de la tutoría. Uno es en la gestión, por un lado, uno es en la gestión del proceso tutorial y otro de la tutoría en general. En relación a la gestión, pensar y diseñar protocolos de acción ante situaciones que puedan llegar a ser delicadas, tanto por parte del alumno, el alumno que llega y plantea una situación muy difícil que está viviendo, ya sea de violencia, de consumo de sustancias tóxicas, de violencia con su pareja, de violencia tal vez hasta dentro de la misma universidad u otras problemáticas. Es crucial tener pensado, diseñado el camino a seguir, que tiene que ser un camino a seguir por quienes ejercen la tutoría. Por un lado, para resguardarlos, para que sepan cómo actuar, resguardar su persona y ayudarlos, ayudarlas a intervenir de la mejor manera. Y el otro punto también, el resguardo de la información, el resguardo confidencial de la información del alumno, porque los alumnos que se acercan, se acercan porque confían, porque de alguna manera han depositado a esa o a ese docente de su confianza, y se han abierto, y más pensando en la estructura de personalidad de un adolescente, se han abierto a contar lo que quieran contar a esa persona que la ven como un referente. Entonces, también el saber, y en esto tal vez cada institución tenga que pensar el protocolo a seguir, aunque parezca muy burocrático, pero son cosas, como se está trabajando con la intimidad de la persona, que confíe en uno, va uno para pedirle consejo y uno tiene que resguardar esa información que pertenece al otro, pero para dar el mejor consejo, o el consejo que uno considere que es más prudente dar, pero también para resguardar al propio docente, porque, bueno, prevenirlo de cualquier otra acción o situación que pueda darse, y es muy importante eso, saber qué podemos contar, a quién podemos contar a favor del alumno. Bien, totalmente, súper interesante esto, Florencia, ¿qué decís? Y que tiene que volver, que tiene que ver, perdón, con lo que hablábamos hace un rato, ¿no?, al comienzo, con la preparación justamente de los tutores, y con la intencionalidad, esto que decís, este protocolo quizás de acción o de diseñar diferentes políticas o acciones ante situaciones que pueden ser complicadas. Rocío, te doy la palabra. Gracias, yo también miraba la oportunidad que las diferentes instancias de las universidades estén coordinadas para el fortalecimiento de los programas de tutoría. Nosotros contamos en el Centro Universitario de Sociales y Humanidades con un psicopedagógico, donde los profesores podemos derivar a los estudiantes en alguna situación de riesgo. Por otro lado, también es importante que se institucionalice la tutoría. En ese sentido, tener espacios y cúbículos adecuados para poderla brindar, tanto para quien la recibe como para quien la otorga. Entonces, es todo un compromiso institucional para hacer que el programa realmente pueda funcionar de acuerdo, pues, a las metas y los proyectos que cada uno de los estudiantes nos solicita y, asimismo, también en los procesos de formación que de manera acertada se tienen que tener por parte de quien la brinda. ¿Verdad? Siempre estar a la vanguardia, ahora también se utiliza mucho la modalidad de las tutorías online. Entonces, ahí también poderlas brindar de una manera adecuada y lo que comentaba la compañera Florencia, cuidando todo lo que es la privacidad de los datos que se nos otorgan y que se nos confieren. Gracias. Claro. Muy interesante esto que trae esa colación, Rocío, que tiene que ver justamente desde la institución, ¿no? Brindar un programa en el cual sea una decisión política de la institución de justamente estar en cada uno de sus sectores de acuerdo o brindando todo el apoyo que cada estudiante o estudiante necesite. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría darles a cada uno unos minutos para que puedan ir dejando a modo de conclusión de lo que hemos charlado hoy o quizás cuestiones hay que seguir mirando y tener en cuenta si un futuro o posibles aristas para seguir trabajando más adelante. Si te parece, Dionisio, voy a comenzar contigo. Sí, bien. Aprovecho estos instantes primero para agradecerle a usted y agradecerle a Dios y segundo para hablar de un tema que fue objeto de mi estudio doctoral que es el tema de la transposición sociocultural. Yo creo que la tutoría es un proceso de transposición sociocultural en el cual es importante y determinante considerar esa interacción dialógica. La construcción de esos diálogos en el ámbito de la tutoría van a ser irremediablemente los causantes de un éxito en la tutoría y como diría Freire hay que estar preparado para hablar con el otro. Por eso es que en mis intervenciones hacía tanto énfasis en algo que cotidianamente observo en qué nivel de preparación están los docentes para ejercer esa función ese rol tan delicado del tutor. Y un último elemento con esto cierro mi intervención reiterando el agradecimiento hay que saber incorporar otros pensamientos hay que incorporar cuestiones del coaching hay que incorporar cuestiones de corrientes novedosas en torno al tratamiento del pensamiento y las relaciones humanas hay que incorporarlo sin perder el tronco común que es esa sólida formación cultural pedagógica que hace que usted como docente puede ejercer una buena tutoría con esas últimas con esos últimos apuntes me despido por ahora creo que nos veremos durante mucho tiempo esto que Dios nos convocó aquí gracias Dionisio sin duda así será Flor Urbina voy con tus conclusiones muchas gracias pues yo también me sumo a ese agradecimiento y de verdad que ha sido muy enriquecedor y disfrutable estar en este conversatorio bueno yo creo que en los años de la pandemia los últimos tres años por lo menos se escucharon varias noticias escandalosas sobre los asuntos como los plagios y yo me quedaba reflexionando mucho sobre esto seguramente todos seguimos noticias tanto de México como de otros lugares que si la tesis está el frontlagio y yo me quedaba pensando en la tutoría y decía verdaderamente creo que la tutoría y la dirección de tesis son asuntos que necesitan profundizarse e institucionalizarse con nuevos con nuevos caminos ¿no? de tal manera que tú encontrabas una tesis replicada por el alumno de esta generación y del siguiente y del siguiente bajo el mismo director o directora de tesis pero nadie sabía qué había pasado ahí entonces yo me quedaba reflexionando mucho en este aspecto y ya algo está pasando con estas direcciones de tesis que tienen que evidenciar mucho más la calidad de la dirección y la tutoría y el verdadero ejercicio que es lo que está diciendo también nuestro compañero Dionisio el verdadero ejercicio académico científico para el caso de una tesis de posgrado en donde ese tutor a ese tutor está dando un acompañamiento real al trabajo yo quiero dejarlo ahí bien otro tema muy importante para tratar ¿no? en otro programa ¿por qué no? esto de la visión específica el tutor para el momento de la tesis sin duda es un tema muy interesante gracias Flor por haber estado el día de hoy Rocío voy con tus conclusiones y cierro contigo Florencia pues yo quiero también agradecer el espacio que nos convoca a reflexionar de la importancia de poder brindar una tutoría de manera integral considerando los aspectos académicos de trayectoria psicoafectivos vinculándolo con las diferentes instancias universitarias y hacer un proceso de formación integral también para los tutores que podamos cada vez estar más a la vanguardia ahorita ya con lo de la inteligencia artificial lo de la nanotecnología lo del internet de las cosas pero también nuevos violencias hacia los jóvenes que nos estamos enfrentando el tema de los desaparecidos aquí en México tan fuerte esta situación y tan lamentable para las familias y tan riesgosa para todos ¿verdad? entonces yo creo que tenemos cada vez más de tener esa oportunidad de poder hacer estos enlaces y estos encuentros para poder brindar un proceso de acompañamiento efectivo para que nuestros jóvenes es el futuro de nuestros países puedan responder con mejores armas para estos desafíos tan grandes de la modernidad que nos presenta y muchísimas gracias Florencia por darnos esta oportunidad y esta confianza un abrazo desde México con todo nuestro cariño gracias Rocío el placer es nuestro Florencia D'Aura cierro contigo bueno muchas gracias me uno al agradecimiento de todos los aquí presentes y el agradecimiento a Dios eso me encantó estos espacios son muy ricos ¿no? porque uno aprende de la experiencia de los demás de la experiencia profesional y personal ¿no? y yo sobre todo los escuchaba y decía bueno ¿qué más agregar? porque es como que han dicho todo lo fundamental ¿no? pero me quedo con la idea de pensar ¿no? la tutoría como la llave la llave maestra que abre nuevos aprendizajes en los alumnos ¿no? también en los y hoy más que nunca en el alumno universitario ¿no? tal vez es volver es un volver a las fuentes ¿no? la universidad históricamente surgió con el modelo de maestro tutor alumno y aunque aunque han pasado siglos de que ha iniciado la universidad tal vez por los giros y los cambios históricos y culturales en los que estamos viviendo es más necesario de ese vínculo ¿no? que el alumno sepa que cuenta con un otro al cual acudir un otro que desde su expertise le dé un horizonte a donde ir horizonte que tal vez en el contexto personal y familiar no lo puede tener y de ahí es que para aprovecharlo para hacerlo más rico también es fundamental pensarlo con cierta estrategia ¿no? acorde al modelo pedagógico que tenga cada universidad Gracias Florencia un placer he aprendido muchísimo en el programa de hoy con todos ustedes seguramente nuestros oyentes también y esto ha sin duda sido seguramente una semilla para aquel alumno alumna estudiante estudiante que nos esté escuchando y que todavía estaba allí pensando qué es esto del sistema de tutoría si acudir o no acudir seguramente ahora sabe que puede contar con este apoyo y con este acompañamiento así que muchísimas gracias a todos por haber estado en el programa de hoy un placer recibirlo Florencia Daura desde Argentina Flor Urbina Barrera desde México Rocío Calderón García también desde México y Dionisio Vitalio Ponce Ruiz desde Ecuador un placer para nosotros recibirlos gracias a todo el equipo de integrados Dayana García Agustina Godoy en la producción Maximiliano Brandolio en la edición y puesta al aire Luciano Galperín con las redes sociales gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad y a la escuela de artes y medios de comunicación que hace posible que estemos con ustedes hace ya 13 años mi nombre es Florencia Romano nos reencontramos si Dios quiere bien tempranito el próximo domingo chau buena vida para todos gracias chau